La función menos privada del mundo. ¡Silvina Luna habló de mi película favorita! Este es un llamado a la solidaridad. Convocamos con suma urgencia a miembros de la comunidad cinematográfica para debatir acerca del cine nacional Cacerito. Los interesados, favor de contactar a Silvina Resaca Amateur Luna. Muchas gracias. La la la. Está el turno de charlar un poquito con Silvina. Me dijo que nunca lo habló. Yo dije, bueno, si querés lo hablamos un cachetito, porque es un momento difícil. Yo sufrí por vos, por lo del video. Yo creo que hay mucha gente que va a haber sufrido por vos, porque salga un video así. Bueno, contame qué te pasó a vos, cómo te enteraste, qué sensación te dio eso. Sí, por suerte ya pasó en su momento, una crisis así que tuve y sentí mucha vergüenza. ¿Cómo te enteraste? Estaba en Rosario y me empezó, yo tenía la cuenta de Twitter en el teléfono, y me empezó a llegar, uy, ¿viste el video prohibido de Silvina? El video porno, el video de esto. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué llegó, no? Lo pizame la computadora. Me había la pieza, me había la computadora, me entró un link y ni bien vi el comienzo. El comienzo, imaginate, entré, tipo, no, gritar, llorar, no sé, no podía creer. Y sí, la pizahubas más popular del viñedo, Silvina Luna, finalmente salió a hablar de su curso de cata filmado barra video triple X y tiró los secretos del backstage de la peli que se le escapó de la filmografía a Isabel Sarli. Y por si te lo perdiste en Filmoteca, acá te muestro un... ¡Dale, mostrame, pavo! ¡Pedazo! ¡No, mulia! Pero buena cepa Luna no se quedó en el corcho y tiró una nueva. Una nueva discusión acerca de los límites entre lo privado y lo excitantemente público. Me parece que no está bueno, o sea, yo tampoco no soy nadie para decir, pero hay una, viste, la línea es muy delgada entre lo privado y lo público. Si bien yo salí de un reality, siempre fui como que traté de resguardar lo poco que queda de mi vida privada o de mis parejas o de lo que fuese. Es difícil. Pero ya el hecho de que... Pero por favor. Sí. ¿Eso fue filmado por ustedes o por... Sí, yo me hago cargo totalmente de que... No, pero una cosa es filmarlo y otro que te lo podés tener una filmación, pero no compartirla. Claro que en la gira pitícola barra porno hardcore de Silvi no podía faltar la aclaración en el rancho de Rial que según él, por temas de pudor, jamás le miró la cosecha filmada a Luna. ¿Te jodió mucho que se hayan... que ya se salió a la luz esas imágenes en el viñedo y todo eso? ¿Te jodió? Y sí, Jorge, imagínate. Yo no vi, no vi el video... De todo un país. Bueno, yo no vi tu... No, ¿sabes que no lo vi? No lo vi, de verdad. Soy el único en el país que no lo vio. No lo vi, de verdad. ¿Habrá sido alguno de los pocos que no lo vio? No lo vi, no lo vi. Sí, tal cual, Jorge. Soy de los pocos que no lo vio. Que no lo vio siete millones de veces. No, perdón. Eso es otra cosa. El Twitter me quiere hacer un juicio a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué semana? ¿Qué dijiste ahora? Lo vi recién. Lo vi hoy, ¿a qué hora? A la doce de mi día. Yo no sé nada. ¿Vos qué dijiste en la radio? No, le mandé nada más un tuit diciendo... Sí, qué dijeron si tal. Silvina, ponle más onda. Nada más. ¿Sabes que no lo vi? No lo vi, de verdad. Soy el único en el país que no lo vio. Igual como en el video, esta historia tiene final feliz. Y es que según Ventura, gracias al video, Silvina la pegó fuerte en el exterior y ya están planeando hacer una remake hollywoodense con Anotá. Meryl Streep como Luna, Al Pacino como el exnovio y Roberto De Niro como la botella de Scabio. Silvina, más allá que, digamos, tanto a vos como a tu novio les pudo haber desagradado, evidentemente te dio una presencia en el mundo. Creo que, no sé si fue en Estados Unidos, que las entradas justamente a un sitio donde pasaban el video fue, creo, el video más visto en una de las jornadas. Eso te dio, digamos, una potencia mediática inesperada, aunque sea dolorosa o imprevista. Eh, sí, en su momento no pude verle nada positivo, la verdad. ¡Durísimo!